No me estás de pico, mamá con tortito Luego que vivo en el quinto, solo me grito No me hagas que hacer un celo que no habrá distinto Dicho no de conexiones, nunca me despido Tengo bien de ti, me piensan, toda la despido Yo todavía no me explico, ¿quién es tu abuelo? A la vida de ti sabe que más te ofenda Por eso es que una semana se oye ni secuela Cada vez me puse la vida y cuenta las cuentas Le di para que guarde y para que tenga Sé que no somos los mismos, ahora ando lindo No voy a parar a hacerlo, voy a poner un niño Yo soy mejor egoísta y nunca me despido Me pongo todo esto, cuando me sigo el río Sé que ahora me escucho, cuando yo despido Yo soy mejor, pero no soy sobrador, me arrojo un alore Tengo que paso para el cielo, pero no me llores Fíjame ya muy irreal, que no te lo mejore Así que vemas en las pelis, me echense las flores De todos ustedes son una ropera, que somos doctores Mucho menos tres son de los tapos de las dores Me resultan en el cielo por estas canciones Haciendo cata a sus parientes, se deje mojones Haciendo caras de las medias, todos me mencionan Voy perfumando por pino, te preguntan si tú de dónde vino No me parece que sea argentino, tú como este asesino Vuelve los ojos chinos, quieren que les compartan lo mismo Fijando a otro martes de sesión Mi amor es una cajuda de pulmón, aceleró el volumen de los ojos Trajando el alivio, todo su jugón Trajando de las que son el de la final Todo lo que de cuando tiene su veracidad Nada sale el cielo por final de esta capacidad Rundo de estos que te escribí, también mi realidad Aunque no es que la noche se va a su felicidad De ti contento, si por cierto, debe estar acá No me parece que sea el chico, soy un interdito Moviendo multitud, no me multiplico Grabando mi tu esquina, cala mil y grito En tanto que subí, yo me desumbito El delito es mi trabajo como te lo aplico A los altos en mi pies están quedando chicos Entrajo un perfumón, no y sin perrito Las fotos y te pirones, sé que ya tu mordito No para eso, no para eso No para eso, no para eso Esas en la mona, yo manté la cola No, de eso desborda, tú estás como mona Yo la tengo cola Y no me enamoraste con ella que te la aclara Porque la demoras ¡Suscríbete!